Cali tiene cerca de 2 millones y medio de habitantes, es la tercera ciudad más poblada de Colombia y en gran medida esto se debe a la antigua vía del tren. El ferrocarril del Pacífico llegó en 1915 y fue clave para el desarrollo industrial de la ciudad, tanto así que Cali creció rodeando el ferrocarril y este se volvió su columna vertebral. Sin embargo, con el paso del tiempo y la llegada del automóvil, el tren dejó de ser el medio de transporte por excelencia y cayó en desuso, convirtiendo a esa columna en una cicatriz que divide a la ciudad en dos. Todo esto está a punto de cambiar. Como la antigua vía férrea conecta los extremos, pasa por todo el centro y está llena de vegetación, es un espacio ideal para unir a la ciudad y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Durante varios años se ha discutido con la comunidad qué podría hacer Cali con este espacio y hemos llegado a una decisión. El proyecto se llama El Corredor Verde de Cali y su construcción comienza en marzo de 2015. Ante la pregunta de cómo debemos aprovechar este espacio, la respuesta fue encontrar un balance entre tres elementos, movilidad, medio ambiente y recreación. El Corredor Verde de Cali es un proyecto de renovación urbana, que incluye un tranvía, una enorme ciclorruta, lugares para la recreación y además es un proyecto verde que será un pulmón para la ciudad. Para entender cómo se relacionan los tres elementos es importante conocer el espacio. Primero está la carrera octava, que aunque no hace parte de la antigua vía férrea, está incluida en el proyecto porque es el punto de conexión perfecto con el oriente de la ciudad. Son cinco de los 22 kilómetros que conformarán el Corredor Verde. Los otros 17 son la antigua vía del tren que atraviesa a Cali de norte a sur. En algunos puntos del trayecto su amplitud llega a ser de 150 metros y en los tramos más estrechos tiene 40 metros. Hay vegetación a lo largo de toda la vía y seis de los siete ríos de Cali tienen contacto con ella. ¿Cómo será utilizado este espacio? Seguramente habrán notado que la carrera octava tiene dos carriles para carros que van en sentido oriental, pero solo un carril en dirección opuesta. La idea es convertir uno de esos tres carriles en un parque de 5 kilómetros con una ciclorruta, senderos peatonales, puntos de recreación y zonas verdes. Por su parte, en la antigua vía férrea habrá un tranvía eléctrico, que además de recorrer los 17 kilómetros de Cali, transitará 40 más para comunicarla con los municipios vecinos. Al lado del tranvía estará la ciclorruta y estas dos formas de transporte con bajas emisiones de carbono se convertirán en una alternativa eficiente, cómoda y sobre todo agradable para miles de personas. Una enorme autopista podría ser más útil en términos de movilidad para el vehículo particular, pero la idea del corredor verde es mejorar la calidad de vida de todos los caleños y eso implica lograr un equilibrio. El corredor estará lleno de especies nativas de árboles y será a través de esta vegetación que se unirán las cuencas de los ríos que por allí pasan. Los animales que habitan la cuenca de un río podrán moverse hacia los otros. Esa comunicación entre distintas fuentes hídricas es clave para generar vida. Pero este proyecto no solo será amigable con el medio ambiente, también la gente disfrutará del corredor verde, ya que se generará un espacio útil, placentero y seguro, el cual se convertirá en uno de los lugares públicos más importantes y preferidos de la comunidad. Entonces, cada vez que el ancho de la vía férrea lo permita, habrá lugares pensados para la recreación, como gimnasios al aire libre, venta de comida, centros culturales y mucho más. Por ejemplo, se va a construir un enorme bailódromo en el punto que une la carrera octava con el resto del proyecto y no se les haga raro que la ciudad comience a crecer hacia lo alto como consecuencia de esta transformación, pues se producirán espacios de comercio y vivienda alrededor del corredor. Ahora bien, ¿cuándo va a ocurrir todo esto? La construcción del corredor verde está dividida en tres fases. Durante la primera fase, que comienza en marzo de 2015, se harán las obras correspondientes a la carrera octava. Se espera que estén listas a finales del mismo año para que los caleños empecemos a disfrutar desde ahora sus beneficios. La segunda fase, que consiste en adecuar todos los espacios públicos del trayecto norte-sur, incluyendo la ciclorruta, está estimada para construirse en los próximos dos años. Finalmente, la construcción del tranvía constituye la tercera fase del proyecto. Esta tomará un poco más de tiempo ya que es necesario garantizar la sostenibilidad financiera del sistema de transporte, algo que depende de la demanda diaria de pasajeros. Por eso, es fundamental que los caleños nos apropiemos del proyecto, utilicemos sus espacios y habitemos sus alrededores, haciéndolo sostenible y eficiente. Este proyecto es una realidad que empieza desde ahora. Y así como pasó en el siglo XX con el ferrocarril del Pacífico, el corredor verde transformará por completo a nuestra ciudad. Gracias. 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 Gracias.